La mitad, no, la mitad, no, no quiero ser la mitad No me tratéis con odio ni indiferencia Con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos Vos bien sabéis que estaremos a patria es nuestra Y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano No me importa que seáis de la cuarta o la quinta De derecha o socialista, igual te extiendo mi mano Pues basta ya de la rencilla y la guerra Somos de la misma tierra, dos hijos venezolanos Levantemos la bandera del amor y de la paz No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera Nos está pidiendo, claro, nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad, del amor y de la paz No quiero ser la mitad, no nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad, no nos dividamos más No quiero ser la mitad, la mitad, la mitad Hermanos venezolanos, hermanos Así es Francisco Pacheco, cántale a tu pueblo No me retéis, cual si fuera tu enemigo Lo que es con vos es conmigo Pero más bien, quiero que penséis No me ataques, buscando que me defienda Y que surja una contienda que en el fondo no queréis Vení más bien, sentate conmigo un día Sin rabia ni hipocresía y conversemos en paz No permitamos que nos ceguemos de ira Respaldando una mentira que solo es oscuridad Levantemos la bandera, del amor y de la paz No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras No, no quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera Nos está pidiendo, nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Ya no nos peleemos más No quiero ser la mitad No, no La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Vamos mi pueblo, vamos Eguito A luchar por la paz Vamos Iván Pérez Rossi Que nuestro canto haga florecer la paz de nuestra patria Yo no escuchéis el llamado de violencia Ni esas voces sin conciencia que nos tienen separados Llegó el momento de detener esta guerra Que nos mata, nos aterra y nos mantiene alejados Que sea Dios quien nos une y quien nos libre Que su amor grande y sensible nos haga ver la verdad Y nuevamente seamos esa patria buena A quien canto a mi primera y no mitad, ni mitad Levantemos la bandera Del amor y de la paz No nos dignamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No, no, no quiero ser la mitad No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad